Música 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 Bienvenidos a un nuevo video Bueno les vamos a traer unas grandes noticias de Minecraft Pocket Edition Bueno y pues Tommaso pues vamos a hablar sobre el tweet Bueno Tommaso dijo de que va a haber una build 14 Por fin vamos a tener una build 14 Y van a hablar sobre Reston como vimos La otra vez de que la 0.3 Y el reston confirmado y todo eso Bueno y pues el reston va a estar Pues van a hablar sobre el reston Y pues Y otro tweet que subió Tommaso en 2 minutos dijo que no va a haber Una build 14 Entonces va a haber una Alpha dijo de que saldrá pronto Pero no habrá Entonces dijo de que Posiblemente esa sea la última Posiblemente sea la última Will o posiblemente sea la última Alpha no sabemos Pero pronto como me estoy refiriendo A esto de que posiblemente Terminen las builds hasta aquí Igual que Minecraft De la 0.11 Que iba a haber una build 15 Pero no hubo Entonces habrá una Alpha Y bueno chicos Hasta aquí terminó el gameplay Lo siento es corto Porque es una Solo son Cosas que no puedo entender A decir pero Así hasta aquí puede llegar a terminar Bueno esto van haciendo todo chicos Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Suscríbanse Hasta la próxima chicos Nos vemos Hasta la Alpha O la O si no hay una build 14 Bueno pronto lo sabremos Andaré diciendo características Diciendo La 14 Bueno Hasta la próxima chicos Nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!